La Secretaría General del Sindicato de Trabajadores de Excel, Pilar Cabrera Celada, dio a conocer que ante la situación por la que se atraviesa, al estar el presidente del directorio, Percy, que en días detenido por presuntos actos de corrupción, se ha conformado de urgencia un comité técnico para sacar adelante a la empresa de saneamiento y que las labores continúen con normalidad. El comité técnico va a ser un soporte para nuestra gerencia general, está conformada por todos los gerentes de línea, el gerente general, y también nos están invitando los representantes del sindicato. El comité técnico es para fortalecer la gestión en todas las gerencias, ya de acuerdo a sus facultades el gerente general estará procediendo a la designación del nuevo gerente administrativo. Dio a conocer que el gerente general de Excel, Néstor Salinas, ha convocado a una reunión de urgencia para designar nuevos funcionarios y que se ha deslindado responsabilidad en los hechos en los que está involucrado Percy, que es que ha reiterado la necesidad de una reorganización, especialmente en la gerencia administrativa, lo que lo ha tomado con muy buen criterio y está ya procediendo el gerente general, con los dos directores, a la reorganización total de la gerencia administrativa, de tal manera que asuman la nueva gestión y sacar adelante nuestra empresa, que creemos que lo vamos a hacer, estamos en capacidad de hacerlo y eso tiene que evidenciarse en mejorar la calidad del servicio que prestamos a la población. Detalló que al estar el directorio sin presidente, urge que los alcaldes y los dos directores que han quedado convoquen de inmediato a una junta de accionistas para la recomposición de este grupo de trabajo. Pareciera que esto lo van a hacer ya casi de inmediato en esta semana, martes, miércoles, deben estar haciendo ya la convocatoria, con el que sigue creo de mayor accionariado, es Leonardo Ortiz y la Victoria, entonces de acuerdo a los estatutos, suficiente que todos los alcaldes puedan pedir la convocatoria y eso sí tiene que darse, porque ellos son los dueños de la empresa. Asimismo, llegó a conocer que la Fiscalía y la Policía, así como funcionarios de la Contraloría General de la República, continúan recogiendo documentación de las diferentes oficinas de la empresa de saneamiento. La gerencia administrativa, las oficinas del secretario general, el propio directorio, están trabajando, estamos observando, nosotros muy respetuosos, porque ellos son muy celosos en su trabajo y lo único que hemos observado es su desplazamiento, están solicitando información en las diferentes áreas. Vemos que están a los compañeros en la financiera, están solicitando documentación. Acotó que los funcionarios vienen brindando todas las facilidades a los fiscales para la recolección de toda la documentación valiosa de esta compleja investigación. Gracias. 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 Gracias.